Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato pues con Arcanes Showdown. Estamos aquí con este mazo preparadito, vamos a utilizar en este caso el brote, ¿vale? Para el desafío este de aquí, que lo he jugado, he jugado una partidita, a ver qué tal se nos da. Y nada, vamos a ver si tenemos algo más de suerte. En este caso no vamos a activar, no vamos a tener activas las estatuas, por lo que tengo entendido. Así que vamos a ver qué tal se nos da este pequeño desafío. Fragua amanecer, a ver, a ver, a ver. Vamos allá, vamos a activarnos las torrecitas, aunque sea nivel 1. A mí me gusta tener las torres activas, no vaya a ser que me ataque ahí rápidamente. Y a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver si se nos da bien, se nos da mal. A ver qué tenemos. Pensé que iba a ser de elección o que te obligasen a utilizar el hechicero. En este caso el desafío es del hechicero. Y realmente no te obligan a utilizarlo, pero yo lo he metido dentro del mazo. Ya habéis visto que he hecho algunos cambios en el mazo que suelo tener, que suelo utilizar. Vamos a activarnos ya el nivel 2, ¿vale? De cartas. Y he metido el sabueso, ¿vale? Por variar así un poquito. También últimamente me sale mucha gente jugando el brote, por lo que me he animado a probarlo. Porque realmente me faltaba por probarlo, porque no lo he probado. Por ahora tenemos suerte. Eso no tenemos que defenderlo. Está gastando ahí maná en defendernos. Mira, ya podemos tirar maná de defensa para esto, con daño en área. Nos viene muy bien. Vamos a activar el nivel 2 de esto. Y vamos a activar ya las tropas de nivel 3. Vale, vamos a tirar nosotros un dragoncito para defendérselo. Y vamos a tirar otra hechicera, otra aprendiza, perdón, para defenderle eso. Vale, él tira eso, pues nosotros tiramos esto defensivo. El nuestro. Y vamos a tirar también estos aquí. A ver qué va a ser esto, ¿eh? A ver qué va a ser esto. De hecho, al siguiente que nos tire, se lo defendemos con sabueso. Vale, hechicero. Y vamos a tirar esto. Defienden esos también aire. Vamos a tirar este. Y, 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 a ver. A ver qué pasa aquí. Vamos a tirar desde atrás esto. Tiramos esto. El vórtice. Uy, el vórtice, todo lo del daño en área nos va a fastidiar. Vamos a activarnos esto también. Vamos a tirar una aprendiza para dañar esa beta de maná que se acaba de activar el amigo. Le tiramos torre. Nos va a venir a atacar el sabueso y eso va a morir. Vamos a tirar un troll por aquí abajo. Magos menores. Vamos a esto. Dañamos así... Bastante bien. Vamos a tirar un dragoncito. Una aprendiza. Unos lechucicos. Y vamos a defender nosotros con esto también. Que se entretengan ahí bastante bien. Vamos a tirar un sabueso para acompañar. Y listo. No tengo nada de aire para este en estos momentos. Esto lo tengo nivel... No, no lo tengo nivel 2. Espero que no me la tire. Vamos a tirar. 30 segundos. Tenemos que aguantar ahí bastante bien. No estoy logrando llegar al resto de las estatuas. Vamos a tirar magos menores aquí. Aprendiza. Y vamos a defender un sabueso. Y esto con los brotes. Vale. Yo creo que ha ido bastante bien. Vale. 3 segunditos. Le hemos logrado tirar la torre. Nos ha tocado bastante nuestras torres. Pero finalmente nos llevamos la victoria. Y vamos a darle a continuar. Obtenemos recompensa de la araña. Y a ver. El hechicero no lo he usado mucho. Tengo sí que es cierto un poquito el mazo un poco caro. Necesito bastantes vetas de mana. Por eso he cambiado un poquito la estrategia. Así que me gusta activarlas ya a nivel 2 las torres. Las estatuas, perdón. Por si pasa este tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Emiliam. No me la líes, eh. No me la líes. Vamos a activar la estatua central. A mí me gusta siempre tenerlas activas. El con que viene. Viene con la parca. No. Aquí se llama de otra manera. Lo sé. Pero no me acuerdo. A ver. A ver, a ver, a ver. Como veis, mucha gente utiliza el brote. Realmente mucha gente está utilizando el brote. Y me viene bien el sabueso. Porque cuando va el sabueso en eso se van quemando. Entonces yo creo que viene bien. Sí que es cierto que atacan desde lejitos. Pero bueno. Ya tenemos las tropas de nivel 2. Cuando se les ataca. Vamos a activarnos esta. He gastado ahí bastante mana en activarme las de esto. Y si nos viene con más. Vale. Vienen por aquí. Estos no sé si ataca aire. Estos atacan aire. No, no atacan aire. Vale. Bastante bien. Bien. Eso bastante mal por su parte. Vamos a activarnos esto. Me voy a activar este dragoncito. Unos magos menores. Vamos a dañarle con esto. Unos duendecillos. Una aprendiza. Y nos ponemos el sabueso en marcha. Vale, viene una campeona. Así que si puedo le tiro el sabueso. No, vamos a dejar que esto se entretenga. Vamos a empezar a tirar aquí un hechicero. No está todavía el sabuesito. Uy, 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 uy. El hechicero no vas a poder con la parca tú solo, ¿no? Joder, cómo me ha dejado la torre central, tío. Cómo me ha dejado la torre central. Menos mal que tengo ahí para activarme. Vamos a tirar esto. Necesito el hechicero también aquí. Vamos a tirarle esto. Un sabueso. Vamos a defender esto con esto. Me activo también esta. Nivel 2. Y por ahora mucha defensa. Necesito ciclar. Pero ya veis el contraataque. El counterpush que le metemos. Bastante duro, ¿eh? Bastante duro por la torre central. Bastante tocadito. Vamos a tirar un hechicero para ayudar. Y se queda en nada, ¿eh? Vamos a activar esto aquí. Que ya nos tiren la estatua. Las dos estatuas. Y vamos a tirar un sabueso por el otro lado. Esa parca, pues nada. Se encontrará con poca vida. Y vamos a tirar un troll. Perfecto. La campeona se va a cargar un poquito ese... Eso de ahí. Pero bueno, son 2 a... 2 a 1. Lo que nos vamos a llevar. No, no le da... Yo creo que no le da tiempo. No le da tiempo. Desde mi punto de vista no le da tiempo. Y listo. Duelo ganado. Nos llevamos... Ha recuperado una de las torres. Solo le ganamos por una. Pensé que le habíamos logrado tirar 2. Vamos a ver. Vamos a ver la continuación. La siguiente partidita. Estoy bastante contento con este mazo. Sí que es cierto que no empiezo con las torres activas. Con las estatuas activas que van a ir a las torres. Pero bueno. Yo creo que... Ha ido bastante bien. A ver. Jorgane. Este... Este de aquí siempre es un... Un territorio que me cuesta bastante. Sobre todo por la parte central. No sé qué... Qué manía le he cogido. De hecho las últimas veces he perdido por este. En este preciso... Lugar. Vamos a activar la central. Vale. Y vamos a tratar de activarnos las betas. De maná. Lo antes posible. Y ya cuando me empiece a atacar. Ya empiezo a tirar las otras. Vamos a cargar un poquito ahí más de... Elixir. De maná. Y vamos a activarnos esto. Voy a esperar a que... Suban. Vale. Eso se... ¿Por qué nivel 52, tío? ¿Por qué tienen la cazadora a nivel 52? Es algo que no... Que no me explico. Yo las tengo a nivel 50. ¿Será porque él ya lo tiene superior? Pero con 2029... De esto no creo que lo tenga, ¿no? 2029 copas... Habrá jugado bastante más, supongo. Es una suposición mía. Vamos a tirar a este orco. Vamos a tirarle esta defensa. Vamos a activarnos esto. Nivel 2. Y vamos a tirarle los lechucicos. Para que nos ayuden. Y esto por aquí. Vamos a tirarle al espadachín esto. Vamos a activarnos esto. Y viene una brujita, ¿eh? Me cago en la mar salada. Vamos a tirar esto. Unos lechucicos. La tratamos de matar lo antes posible. Se va a entretener ahí bastante. Y fijaros su estatua que está sin activar, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando no activas las estatuas. Que te las tiro hasta sin querer. Mira, le acaba de activar la suya. Vamos a tirarle unos magos menores para defender eso. Una aprendiza. Y mi única beta de mana que tengo nivel 2. Vamos a tirar aquí los brotes. Que defienden eso bastante bien. Vamos a tirar los lechucicos. Y vamos a tirar un sabueso por aquí. Vale, no ha sido buena defensa esta. La cazadora. Ahí está. Tirar también un brujito. Y vamos a tirar aquí esto. Que quiero dañarle la beta de mana. Es que veis. Ellos. No sé por qué tienen las tropas de nivel superior. No sé qué tiene. No sé si ese. No, me la va a tirar. Me la va a tirar. Me la va a tirar. No mola nada. No me la tira de milagrito, ¿eh? Puedo ponerla a nivel 2. Vamos a tratar de defenderlo al máximo. Y creo que al tratar de subirlo. Al subirlo de nivel. Podemos aguantar un poquito más. Esto. Vamos a tirar un sabueso aquí. Para que se peleen. Efectivamente. Le subimos un poquito de vida. Y... Y... Estatua también está muy tocada. Ese... Echicero, pues... Versus Echicero. Y lechuzicos. Duelo ganado. Eh... 1-0. Bastante... Hubo un momento que se me ha complicado por esa... Por esa estatua. Pero bueno. Cartitas para subir el Echicero. Y vamos para allá. Parampam. Turuntum. A ver. Vamos a continuar para bingo. Vamos a activarnos las estatuas. Otra vez. Y necesito... Betas de maná. Necesito betas de maná. Cuando activamos una estatua. Con esto nos da 0,85 más. Con este... Con el brote. Es algo que... Que viene bastante bien. Porque no dependes de las propias betas del maná. Así que bastante... Bastante guay en ese punto. Voy a activarme esta. Y creo que la voy a tratar de poner... Nivel 2. A esto. Lo defendemos con... Con esto. Cuando la aprendiza... Focalice. Y me da a mi que voy a tener que activarme rápido... Estas... Las tropas de nivel 2. Como me ataca ahora por otro lado. Estoy fastidiado. Pero bueno. Le va a ir bastante... Daño en área. Tiene... La aprendiza de daño en área. Pero con mis magos menores y su... Y la aprendiza... Le pokeo bastante. Vale. Vamos a activarnos... Esta parte de aquí. Daño... Daño en área. Y... Daño aéreo. Vamos a tirar el brote. Ya que lo tenemos. Vamos a tirar el brote. Y la estatua... Estatua a nivel 2. A ver... A ver... Vale, vale, vale. Brotes frente a brotes. Nos llevamos la partida en este caso. El enfrentamiento. La partida decía yo. Vale. No se ha activado esa estatua. Así que... Bastante... Bastante guay. Vamos a defender esa aprendiza con aprendiza. Ganamos eso. Ganamos eso. Ganamos eso. Ganamos eso. Vamos a tirarnos ya unos brotes aquí. Para que se entretengan. Vamos a tirar un troll por el otro lado. Con unos magos menores por detrás. Pues si acaso nos tira algo... De defensa en área. Defensa en área. Aquí sí que necesitamos, por ejemplo, el dragoncito. La aprendiza hace... De señuelo. Y fijar todo lo que viene por aquí. Fijaros todo lo que viene por aquí. Enseguidita nos lo culminan. A ver... Tengo ahí daño en área. Vale. Vamos a tirar unos brotes para defender eso. Y ahora sí que está él defendiendo con todo. Vamos a tirar un sabueso. Vamos a tirar un aprendiza por detrás. Vale, hechicero también. Vamos a tirarle aquí unos lechucicos. Otro dragoncito. Eso cae fulminado bastante rápido. Y ya veis que vamos rápida por la siguiente estatua. Que parece que va a caer. Parece que va a caer. A ver si tenemos... Suerte. No termina de caer. Vale. Vamos a tirar un sabueso desde atrás. Vamos a entretenerles con los brotes. Un dragoncito de fuego. Y vamos a tirar ya... Esto. Beta de maná. Brujito por aquí. Y esta estatua de aquí ni la han tocado. Vamos a activar esta nivel 2 porque parece que nos está tirando también cositas. Y son 9 segundos. 9 segunditos lo que hay que aguantar. Tenemos esto. Vamos a ver si llegásemos a torre. Se la tiramos. Estatua en el último segundo. Nos llevamos la segunda estatua. Vale. Vamos a continuar. Nos llevamos este cofrecito. Nos llevamos... Mira. Unas runitas de dragón. Bastante guay. Bastante contento. A ver. La brasa. Me ha gustado mucho por lo de... Por lo que os decía siempre de que se empiezan las estatuas activas. Pero sí que es cierto que el brote le hace counter. Porque lo que sale del brote dispara aire. Entonces también le hace ahí un counter bueno. Porque el otro no daña en área. Es como si fuese un dragón infernal del Clash Royale. Entonces no sé. Yo creo que el brote está bastante chido en ese punto. Está bastante fuerte. Nos activamos esta baliza. Y a por esa beta de mana cuanto antes. Cuanto antes. A ver. A ver. A ver. Jamir. No me la líes. ¿Eh? Jamir. Jamir. Jamincito. A ver. Vamos a esperar. Vamos a gastar ya estos nueve. Y... Me viene aquí esto. No viene con nada por detrás. Así que... Vamos a defenderlo bien con... Con los duendes. La pena va a ser ese espadachín. Que al haber gastado ya los duendes... Me va a fastidiar. Vamos a activarnos esa parte de ahí. Viene un dragoncito. Y nosotros vamos a tirar también nuestro dragoncito. Viene un hechicero. Vamos a tirar nosotros también un hechicero. Vamos a defender... Pero ¿por qué ellos nivel 52, tío? Es algo que no me entra en la cabeza. ¿Por qué nivel 52? Ya que tengo esto, no vamos a gastar... Eh... Maná. El dragoncito. Bueno, esa meta de maná va a quedar bastante... Bastante tocada. El dragoncito. Pues con dragoncito. Esto por aquí. Y... Hechicero con hechicero. Pero tiene más nivel. Es que... No sé por qué tiene más nivel. Me tira esto. Vamos a defender... Con lechucicos. Daño en área. Y... Vamos a activarnos esta beta de maná. Vamos a defender ese espadachín. Sí, vamos a defender el espadachín. Vamos a tirar estos brotes aquí. Y vamos a tirar dragoncito frente al dragoncito. Nos activamos esta beta de maná. Ahí estamos. Estamos defendiendo con... Con lo mismo que él nos está atacando. A defender un poquito más. En este caso. Quiero que me quede... Vivo. Y el espadachín se va a llevar eso. Vamos a defenderle con dragón. Vale. Vamos a tirar sabueso. Para tratar de matar esos dos. Aprendiza. Magos menores. Y... 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 Vamos a ir a por esto. Todavía no puedo ir ahí. Lechucicos. Ahí. Vale. Estamos defendiendo bastante bien. Vamos a tirar un troll. Y por detrás unos magos menores. No sé cómo mi torre alcanza para darle a ese. Pero bueno. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Joder. Es que todas sus tropas son superiores a las mías. Yo creo que tiene que ver con ese... Con ese chismito. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Es que no lo tengo. Por eso nunca me acuerdo cómo se llama. 10 segunditos. Teníamos bastante bien esto. Pero al final... Nada. Vamos a tirar aquí este. Quiero que... Quiero que defienda por el otro lado cuando le quiero tirar esta estatua. 27. Y nos llevamos la partidita. Era la distracción. Y nos llevamos el 1-0. Bastante bien. Bastante bien. Nos quedan... Cualquiera de estas. Pues la artillera. Venga. Uh. Pude darle al mortero. Le pude haber dado al mortero. Ahí coge un poquito. No hacerte mucho en la elección. Vamos rapidito. En principio nos quedan solo dos partiditas para llevarnos este desafío del hechicero. Y... Bastante... Bastante... Bastante bien. No sé si bajando esto se me enfoca un poquito más a mí. Puede ser. Vale. A ver, a ver, a ver... Vamos a... En este caso voy a activarme esta beta de maná. Con esto. Vale. Joder. Viene ya con magos menores y... Y esto para tanquear. No la tengo activa. Vamos a activar la estatua lo más rápido posible. Y me cago en el mago menor este. Me cago en el mago menor. Me cago en el mago menor. Me cago en el mago menor. Vale. No es muy bueno el espadachín. Pero ese sí. Ese sí que es muy bueno. Para defendernos esto. Magos menores. Podemos dañarle... Sí, se los dañamos. Se los dañamos. Si tiene la estatua activa. No tiene la estatua activa. Así que bastante bien nos ha salido... Esta defensa. A ver si podemos dañarle lo suficiente. Me activo las tropas de nivel 2. Viene otro espadachín. Le hemos defendido bastante bien. Hemos igualado ahí un poquito la partida. Vamos a defenderle... Con esto. Vamos a defender con magos menores aquí. Y con brote. Ya que tengo el brote... Vamos a activarnos el brote. Me activo ya esta nivel 2. Y voy a tirar un hechicero desde atrás. Y va a tanquear el dragoncito. Va a tanquear el dragoncito. Que entre los dos vamos a ir... Muy bien. No me voy a activar todavía. Fijaros en la torre central. Fijaros en la estatua central. 2.000. Se la está activando. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Qué penita tirarla. Porque está ahí... Los magos menores a saco. Y se le ponen 3.000. Se la ha activado muy a tiempo. Voy a acompañar bastante esto. Y me activo otra beta de maná. Y nos vamos a activar la estatua. Hemos tirado ya una. Pero quiero tirar la estatua del centro. Me activo esto. Vale. Le hemos distraído bien con los lechucicos. Vamos a tirar esto. No tengo nada bueno para esto. Así que lo defiendo con esto. Me va a hacer bastante dañito. Estos magos menores lo defiendo con el brujo. Y me activo esta nivel 2. Vale. Decentemente. Hemos defendido decentemente. Siguen ahí estos. Vamos al dragón. Frente al dragón. Y necesito los duendes. ¿Por qué no te tiras? Duende. Duendecillo. Vamos a tirarle en la cara esto. Magos menores. Vamos a tirar brote. Vamos a tirar brujo. Para defender ese giroscopio. Vamos a tirar un aprendiz aquí. Un troll. Y ya le hemos prácticamente tirado la torre central. Pero falta medio. Falta la torre de la izquierda. Ya se la hemos tirado. Nos falta 189 del otro lado. A ver. Giroscopio. Vamos a tirar aquí el brote. Y ya está. Ya está. Un 3-0 que nos vamos a llevar. Torre destruida. Me da igual. Te voy a dejar tirarme una. Por eso si tiene misión citas. Y no voy a hacer mucho más. Vamos a tirar esto por tirar por aquí. Para ver si llegamos. Dos segundos. No tiramos. No tiramos la cuarta estatua. Bueno. Ha ido bastante bien. Nos queda una última partidita. No hemos perdido... No hemos perdido ninguna... Ninguna partidita. Ninguna vida. A ver. Esperemos no cagarla aquí al final del vídeo. Que solo nos queda una. Pues vamos a... Vamos a tratar de hacerlo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ondanada. Defy. No sé qué significa eso. Pero bueno. Un lugarcito que se han inventado los del juego. Esto lo normal es ir a full por el centro. ¿Vale? Tiene brote también. Vamos a activarnos el lado izquierdo. Lo normal es lo que os digo. Que la gente venga por el centro a saco. Lo que os digo. Tiran por un lado para distraer. Y luego... Te van por el centro. Porque tienen la curación. Porque se han curado ahí. No me fastidies, wey. Vamos a activarnos esto. No sé para qué me activo la otra. Pero bueno. Esos duendecillos se van a ir a la mierda. ¿Eh? Sí, me queda solo esta partida. Vamos a ver. No se ha activado la estatua. Y viene por este lado. Vale. Pues vamos a tirarle duendes. Si no lo acompaña de algo que dañe en área. Como unos magos menores. Vamos bastante bien. Sí que se lo acompaña. Pero de casualidad. Vale. Vamos a tirar una aprendiza. Unos magos menores aquí. Y... Vamos a... A cuando avancen estos. Tiramos ya el brote. Eso se defiende. Y vamos a ir a por esta... A por esta estatua. Activamos las de nivel 2. Me activo esto ya saquísimo. Vamos a ir preparando la aprendiza. Y necesito otro brote. Porque estos me van a hacer mogollón de daño. Ha usado esto para defender. Muy bien hecho. Pero necesito tirar esto. Rapidito. Vamos a activar un hechicero. Activamos esto de nivel 3. El sabueso. Voy a tirar un dragoncito para defender esto. Que no... No pasa nada. Vale. Hemos logrado defender esa beta de maná. Lo del centro. Vamos a pasar. Vamos a tirar unos lechucicos. Voy a tirar magos menores aquí. Aprendiza. Y yo también voy a tirar mi brote. Un hechicero. Hay que defender esto bastante. El giroscopio me va a hacer muchísimo focus. Y no me gusta. No me gusta este focus. Vamos a tirar duendes a esos arqueritos. A ver si logramos defender esa beta de maná. Que no me tire toda. Y ya está. Vamos a tirar ya también nuestro brote aquí. Y... ¿Qué pasa? Que no está dañando mi estatua... A eso, tío. Vamos a activarnos esto. Vamos a tirar también... Un brujo por aquí. Unos lechucicos por acá. Vamos ciclando bastante bien. Un brote para esta estatua. Vamos a tirar magos menores. Otro dragoncito. Unos duendes centrales. Y... Poco más, poco más. Nos vamos a llevar este desafío bastante easy. Nos quedan pocos segunditos ya para terminarlo. Vamos a tirar otro brote aquí. Otro hechicero. 14 segundos. Dragon. Ni espero. Ni espero. Damos por finalizado ya este desafío. Bastante rápido. Bastante bien. Y... Poquito más. Poquito más. No llegamos ni a la media hora en pasarnos esto. Sí que es cierto que... Una partida ya la había jugado. Por si era de elección o no era de elección. Porque no la había leído. Pero bueno. Nos llevamos 25 hechiceros más. Vamos a hacer fotito. Prueba completada. Y... Vamos a ver. El hechicero. Lo podemos mejorar de nivel. Nos lo subimos a nivel... 12... 13. A nivel 13. Bastante decente. ¿Qué más nos hemos llevado? La artillera. Vamos a subirla también de nivel. A nivel 14. Estamos aún en nivel 12.945. 5 copitas. Y esto... Nos lo llevamos. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y espero que os sirva para vosotros también este macito. Así que nada. Os dejo por aquí. Y nada. Una vez llegados... Hasta aquí. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Me he liao.